Con el auspicio de BTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si eres BTR TV+, tienes HBO Max para que nos juntemos todos, todos los héroes, las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV+, eres HBO Max. En Chile ha nacido una gran innovación. Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand. Conecta, comparte y aprende. Contáctanos. En el plebiscito constitucional todos somos parte, porque la democracia es de todas y todos. Recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado, que es aquel donde resides de forma habitual o temporal, donde estudias o trabajas. Consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl Y si es necesario, solicita su cambio cuanto antes. Porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl, al 606.166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Cámara de Diputados aprobó proyectos de salario mínimo y apoyo que compensa alza de la canasta básica. Gracias a inteligencia artificial se buscará crear centro de desarrollo y transferencia tecnológica. Senador Latorre señaló que reforma al sistema previsional ya cuenta con una serie de ideas. A casi una semana de asumir su cargo, Alejandra Romero Carvajal, Coordinadora Regional de Seguridad Pública, nos cuenta cuáles son los desafíos y las acciones a seguir en el trabajo que le corresponde. Con ella estaremos entonces, y a propósito de las medidas de seguridad en la región, de este número de aumento de dotación de carabineros en este Plan Nacional de Seguridad, conversaremos en breve con Alejandra Romero Carvajal, Coordinadora Regional de Seguridad Pública. Gracias por la sintonía. Vamos ahora a contarles del trabajo de nuestro Departamento de Prensa. Así es que le invito a que me acompañe. Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de salario mínimo y apoyo que compensa alza de la canasta básica iniciativa que pasó al Senado. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el Gobierno respecto al reajuste y el ingreso mínimo mensual, que aumentaría en 30.000 pesos a contar de este mes, y en agosto llegaría a los 400.000 pesos el sueldo bruto. Además, quedó estipulado en caso que la inflación acumulada hasta el mes de diciembre supere el 7%, el salario se incrementará a 410.000 pesos a contar de enero del próximo año. También se estableció un apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas, que consiste en un aporte del Estado por 22.000 pesos mensuales durante un año por cada trabajador que actualmente recibe la mínima gratificación. Por otra parte, el proyecto también comprometió el reajuste al aporte mensual entre este mes y el 31 de diciembre para grupos beneficiarios de asignaciones familiares, maternales y subsidio familiar. La iniciativa que tiene suma urgencia presentada por el Gobierno pasará a su discusión al Senado, en donde el Ejecutivo buscará que sea despachada sin modificaciones. Gracias a Programa Tecnológico, se buscará crear Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica utilizando la Inteligencia Artificial en Terminal Portuario de Valparaíso. Automatizar labores al interior de las operaciones del puerto de Valparaíso es uno de los desafíos propuestos por una de las empresas concesionarias que se adjudicó un proyecto de Corfo para implementar, dentro de los próximos años, en diversas áreas, la inteligencia artificial. El objetivo de esto será desarrollar una plataforma tecnológica que consiste en impulsar soluciones a los problemas que actualmente presentan las inmediaciones portuarias. El objetivo más inmediato es poder identificar qué oportunidades hay de optimizar y de mejorar ciertas funciones, tareas, procesos que se desarrollan en el puerto. Ese es como el objetivo de corto plazo, ¿no es cierto? Y ayudar, por lo tanto, a TPS, ¿no es cierto?, a ser mucho más eficiente y mucho más efectivo en su proceso de toma de decisiones y de generación de acciones. Esto, al final, transforma la manera en que funciona la economía. Entonces, en el largo plazo es una transformación al modelo de desarrollo. Entonces, usando datos, transformamos la manera en que se procesa toda la cadena logística. Esto mejora la eficiencia, hace que, por ejemplo, se disminuyan los trabajos riesgosos, cambia un poco la manera en cómo se hacen las cosas. Y eso, en la larga, se puede traducir en reducción de costo, en mejora en calidad de vida de las personas que trabajan en el puerto, pero también en las personas después que les llegan mejor los productos. Entonces, usando los datos y usando la inteligencia artificial, al final, mejoramos toda la cadena logística, desde cómo llegan las cosas por el mar hasta cómo nos llegan a la casa. A la larga, se espera que, obviamente, cuando una institución como Corfo incorpora recursos en algún programa que tiene relación con la mejora de la competitividad de un sector, va en directo beneficio, en el mediano o largo plazo, de los territorios y de las personas. Incorporando mejores condiciones, incorporando conocimiento en lo que se realiza, incorporando empleo, incorporando quizás nuevas industrias que generen nuevos empleos en las zonas, entre otras condiciones. Con esto, se busca potenciar el rubro del comercio exterior y nivelar en tecnología acorde a lo proyectado por puertos internacionales como Hamburgo, Rotterdam y Singapur, que en el año 2019 presentó una ambiciosa estrategia para mejorar el transporte y la logística, mismos lineamientos que se pretenden establecer en este recinto. Por ahora estamos concentrados en procesos logísticos, más bien de la parte del puerto seco, de la parte del transporte, y después nos vamos a meter en la parte también administrativa, y finalmente, probablemente, y si se te parece lo considera, no es cierto, en la parte del puerto, en la parte de la administración del puerto, probablemente tal, que es ahí donde nosotros percebimos que hay menos, probablemente menos necesidad, de lo que hemos conversado con ellos. Pero por ahora estamos concentrados, más bien en la parte extraportuaria, y a la salida del puerto es donde hay más, porque además es donde hay más incertezas. La inteligencia artificial experimentó un cambio brutal en los últimos 11 años, producto de descubrimientos que se hicieron en el hemisferio norte, y eso está posibilitando rehacer todos los procesos en todas las empresas en todo el mundo. Y es crítico para Chile que nosotros le incorporemos, porque si no, todas las operaciones que tenemos acá se van a quedar fuera de mercado, van a ser incapaces de competir. Nosotros tenemos que subir toda la infraestructura nacional de acuerdo a estas nuevas capacidades, porque si no, vamos a quedar fuera como país de las grandes ligas, no vamos a poder competir. Para hacer este puerto muy eficiente, muy eficiente en lo que hacen las pocas hectáreas que tenemos, logramos mover mucha carga. Pero también en un momento llegamos al límite que hacer cambios drásticos cuesta. Hoy en día, con la inteligencia artificial, está la esperanza de que podamos ver cosas que no estamos viendo, cambiar la forma en la que estamos haciendo lo que estamos haciendo, quizá mejorándola obviamente y logrando tener más productividad, más capacidad. Entre los beneficios expuestos será renovar la cadena de producción en el puerto, desarrollando labores más productivas y eficientes, considerando que por este lugar transita un número importante de importaciones y exportaciones desde Chile al mundo. Vamos ahora con las cifras de la pandemia. En la región de Valparaíso se da cuenta de 337 casos nuevos, 308.054 son los acumulados a la fecha, 978. Los casos activos, 8 decesos, es lo que nos arroja el informe, el último de ellos, del Minsal. Acumulados a la fecha, 4.390. En el país, 2.302 son los casos nuevos, 3.566.183 en la suma total a la fecha. Casos activos, 8.216. 36 fallecidos producto del coronavirus. Virus acumulados, 57.580. Vamos, como siempre, al proceso de vacunación. Dice que este jueves 5 de mayo se realizará la inoculación de la cuarta dosis para personas de 18 más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 21 de noviembre. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 9 de enero. Funcionarios de áreas de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 9 de enero. Dosis de refuerzo para personas de 6 o más años vacunadas con esquema completo hasta el 9 de enero. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, Caster, Seneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis sin mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Ante los cuestionamientos que han surgido por la demora en el proyecto de ley sobre la reforma al sistema de pensiones, el senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso, Juan Ignacio La Torre, señaló que ya se cuenta con una serie de ideas producto de los diálogos prelegislativos. Y al respecto, el senador dijo El debate prelegislativo sobre la reforma al sistema de pensiones ya comenzó, ya comenzaron los diálogos prelegislativos con trabajadores, empresarios, gobierno, sociedad civil, mundo académico, que van a hacer diálogos regionales. Y por tanto las ideas ya están sobre la mesa. Y tenemos muchas ideas hace mucho tiempo, Comisión Marcel, Comisión Bravo, las propuestas de NOMAS FP, de los partidos políticos, etc. Hay muchas propuestas sobre la mesa. Y ahí lo relevante, creo yo, es cómo, por un lado, superamos el actual sistema fracasado de FP que se impuso en dictadura, que lo llevó adelante José Piñera, el ministro del Trabajo de Pinochet, que lleva 41 años de funcionamiento y que solo le ha servido a una minoría del país, porque a la grande mayoría se entrega pensiones de miseria y las FP han sido negocios con grandes utilidades. Y no es un sistema de seguridad social. Por tanto, el desafío que tiene Chile es cómo transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social. Y una de las alternativas que están sobre la mesa son, por un lado, garantizar una pensión básica, universal, que la financie al Estado, vía rentas generales, por tanto, vía reforma tributaria de 250.000 pesos, eso es lo que está en el programa, presidente Boric, como piso de seguridad social. Y, por otro lado, la libertad que tengan las personas de elegir qué tipo de sistema pueden optar frente al ahorro previsional. Si es mantenerse en la lógica de la capitalización individual y en las empresas privadas con fines de duro, como son las FP, que probablemente una minoría quiera mantenerse ahí, o la gran mayoría que quiera mirar hacia un nuevo sistema que le dé garantías de pensiones dignas, decentes, y además de una gestión transparente. Delegada Presidencial Regional y Fede Quinta buscan establecer estrategias de seguridad en las carreteras. Seguridad, condiciones laborales y mejoramiento de mecanismos dentro de la política pública para facilitar el trabajo a los transportistas fue parte de los temas analizados durante la reunión que sostuvieron la Delegada Presidencial Regional y representantes de la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso, Fede Quinta. Tras la reunión se señaló que la idea es generar estrategias en conjunto que recojan las miradas y las propuestas tanto de los afectados como de las policías, del Ministerio Público y los administradores de las carreteras. Logramos llegar al consenso de abordar las distintas problemáticas que se van levantando de manera conjunta, con mucho diálogo, cooperación y por supuesto escucha activa respecto a estas dificultades. Hablamos sobre seguridad, hablamos sobre condiciones laborales, hablamos también acerca del mejoramiento de ciertos mecanismos dentro de la política pública para facilitar el trabajo de los transportistas y nos hemos comprometido también a revisar algunos compromisos que se habían hecho con anterioridad y que no se le han dado curso. Yo quiero agradecer la voluntad y la disposición que tiene ayudarnos a resolver problemas que son bien complejos para nosotros y creemos que el diálogo debe siempre primar frente a situaciones de contingencia que puedan existir y obviamente decirle, darle nuestro respaldo y nuestro apoyo con respecto a las situaciones que estamos viviendo hoy día especialmente la delincuencia que se ha desatado y los robos de los camiones que tenemos y especialmente el tratado de nuestros conductores en terminales portuarios, en los depósitos de contenedores por los tiempos de espera. Un primer encuentro entre las autoridades regionales y Fede Quinta que se transformó en el punto de partida de lo que se espera sea un trabajo en conjunto para mejorar la seguridad de las carreteras de nuestra región. Alejandra Romero Carvajal ya está con nosotros la anunció al comienzo de nuestra edición de noticias es la coordinadora regional de seguridad pública gran responsabilidad para Alejandra Romero que claro, bueno, ella es trabajadora social y se ha desempeñado como encargada de seguridad ciudadana del municipio de Valparaíso tiene expertía en la materia pero naturalmente estos son desafíos que junto con Salvarle le vamos a preguntar ¿cómo se los toma? Alejandra Hola a todos, ¿cómo están? También a la gente que nos ve en la casa nosotros nos tomamos este desafío con entusiasmo de todas maneras porque son los temas que nos mueven pero también con mucha responsabilidad porque bueno, para nadie es una novedad las condiciones que tenemos hoy día en seguridad pública a nivel nacional y también en la región que hay muchas brechas que debemos resolver entonces estamos nos hemos intentado poner al día rápidamente para poder llevar el objetivo final de nuestro trabajo que es llevar el servicio preventivo y policial finalmente a los vecinos y vecinos de la región Sí, claro, porque en el último tiempo a propósito de esta especie de termómetro la temperatura va subiendo y en la medida de delitos de alta connotación social y eso deja más allá de ser víctima de un acto propiamente tal con una sensación de verdad de temor que me imagino que muchas personas la sienten e insisto, probablemente no habiendo sido víctima pero sí habiendo tenido a alguien a su alrededor que lo haya sido O sea, tal cual como tú dices para nosotros ambas materias son igual de relevantes una cosa es la concentración de delitos e incivilidades que tengamos en un territorio y eso es una parte de la lectura pero sin duda la percepción de seguridad y el índice de temor para nosotros es igual de importante atendemos también las responsabilidades que tenemos cada uno de los servicios para contribuir no tan solo desde lo policial y desde lo reactivo sino que también desde lo preventivo desde las políticas del Estado desde las delegaciones regionales y todo el andamiaje en materia de seguridad pública que debiese funcionar efectivamente para entregar paz y tranquilidad a los vecinos y vecinos A propósito, la institución policial carabinero en particular es la que hoy día y me imagino que es el comentario que escuchas a diario pero también puedes observarlo por de pronto uno dice o escucha que le dicen que no hay carabineros en las calles y claro, puede haber una baja dotación aun cuando ahora se ha sumado un número entre el total para el país algo nos ha correspondido también para la región Ivalparaíso probablemente no tiene algún dato pero necesitamos presencia policial y a la vista nos damos cuenta que está faltando Sí, o sea, eso ya está muy socializado carabineros también así lo refiere en las instancias que tiene de socializar cuál es la realidad de su institución el recurso policial falta hoy día por varios temas uno de ellos es numérico que tiene que ver con la cantidad de funcionarios pero también hay otro tema que tiene que ver con la distribución de esos servicios entonces esto va se combate con políticas a corto, mediano y largo plazo en el largo plazo evidentemente esto tiene que ver con una reestructuración del sistema de seguridad completo y ya estamos hablando en realidad que no podemos por esto llevar respuestas inmediatas por eso es que ya se ha anunciado como tú ven decías hace un ratito a nivel nacional un plan de contingencia para poder redistribuir algún recurso policial a las comunas que más lo necesitan ¿no? y en esas materias hay 17 comunas a nivel nacional y una de ellas es la comuna de Valparaíso donde hoy día precisamente se establecieron y se formaron 100 nuevos carabineros que se van a distribuir para las labores propias de la prefectura y la quinta zona para llevar seguridad de manera inmediata y recurso policial a los lugares que más lo necesitan que ha sido el compromiso también que tanto el gobierno como la subsecretaría ha estimado de manera prioritaria es interesante el concepto de coproducción de la seguridad cuéntanos de aquello mira o sea de todas maneras mira todas las políticas planes y programas que desde el Estado nosotros despleguemos más allá de los recursos y de las prioridades siempre van a ser parciales ¿no? porque vencer el miedo el temor y prever o prevenir un delito es tan multidimensional que necesita necesariamente el involucramiento no tan solo del Estado y de las fuerzas policiales sino que también del mundo privado de la ciudadanía de vecinos y vecinas de los gremios comerciales y todos quienes participamos en la vida comunitaria y social el problema que hoy día estamos teniendo es que cada uno tiene que ser de acuerdo a sus facultades no podemos pedirle a los vecinos que cumplan las labores que les corresponden al Estado ni tampoco podemos pedirle al Estado que cumpla las labores que son más bien civiles y que corresponden al Estado y en esas materias hoy día nos estamos francamente poniendo de acuerdo porque también tenemos varias brechas que tienen que ver con no poder dialogar respecto a cuáles son las prioridades y establecer medidas efectivas y eficientes para vencer aquello es a lo que se le llama hay que conversar y nosotros nos estaremos reuniendo de seguro Alejandra en el tiempo para ir conociendo de parte tuya cuáles son las acciones que se están considerando y tomando y colocando en acción para mejorar precisamente la seguridad ciudadana pública en nuestra región de Valparaíso en particular nos vemos Alejandra muchas gracias cuenten con ello cuando necesiten también a mí me interesa mucho poder difundir cuáles son las materias de la subsecretaría así que cuenten con ello un abrazo que estén súper agradecemos Alejandra Romero el habernos acompañado la coordinadora regional de seguridad pública en nuestra edición de noticias diversas diligencias realiza la sección OS9 de Carabineros para aclarar las circunstancias de un robo con violencia y secuestro a un conductor de una camioneta registrado la noche de este martes en el cerro placeres de Valparaíso al respecto la fiscal Lorena Ulloa señaló de acuerdo a los antecedentes recabados hasta el momento la víctima fue abordada el día de ayer casi al llegar a su domicilio en el sector de placeres donde varios sujetos que lo seguían desde otros vehículos procedieron a bajar a la víctima con el objeto de sustraer su camioneta lo que no lograron realizar por lo tanto se llevan a la víctima en contra de su voluntad a la ciudad de Viña del Mar donde finalmente agreden a la víctima y le sustraen una suma considerable de dinero dejándola abandonada la víctima en ese lugar donde es dejada abandonada pide ayuda a un guardia de seguridad de un edificio en las cercanías del sector y luego es llevado al hospital Gustavo Fique donde es atendido para finalmente el día de hoy se están realizando diligencias por la víctima por el OS9 de Valparaíso con el objeto de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles y dar con el paradero de estos sujetos hasta aquí nuestro trabajo de momento agradecer la sintonía y como siempre dejarles la invitación extenderse las en www.quintavision.cl en nuestro sitio web o en el fanpage en Facebook nos encuentra como Quinta Visión Televisión está en todos nuestros espacios la programación de Quinta Visión su canal local acá en la región de Valparaíso allí usted puede descubrirla si aún no han dado en el ciberespacio bueno hágalo entonces y además aprovecha de seguirnos en el fanpage bien informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos muchas gracias que no han dado Con el auspicio de PTR, díbelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. En el plebiscito constitucional todos somos parte, porque la democracia es de todas y todos. Recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado, que es aquel donde resides de forma habitual o temporal, donde estudias o trabajas. Consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl y si es necesario, solicita su cambio cuanto antes. Porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl al 606.166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Si eres BTR TV Plus, tienes HBO Max para que nos juntemos todos, todos los héroes, las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV Plus, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV Plus, eres HBO Max.